Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con uno de tres choques realizados, Nacional ya tiene su cabeza en lanzar su siguiente copa. Recordemos que es la primera final del año en la que Nacional terminará de visitante. La ampliación de esta y otras noticias a la una de la tarde por Hora 13 Noticias, Curimento Total.